Renew, equipos reacondicionados de alta gama. José Luis y Camila disfrutan sacando fotos en alta definición, realizar videollamadas sin cortes, revisar sus redes sociales favoritas y disfrutar de su increíble diseño. La única diferencia es que José Luis compró el celular nuevo y Camila lo compró con un 40% más barato. Sé más como Camila y disfruta de lo mismo, pero a un mejor precio. ¿Aún te da miedo esto del reacondicionado? Pues tranqui, comprar un equipo reacondicionado con una garantía de 12 meses y hasta un 40% más económico. Y lo mejor de todo, es como uno nuevo. Todos nuestros productos pasan por estrictos parámetros de inspección y solo te entregaremos equipos certificados y estéticamente impecables. Vamos disminuyendo la brecha digital y apoyando la economía circular. Compra seguro, despacho a todo Chile. Todo esto y más lo podrás encontrar en Renew.cl